amigas amigos cómo están buenos días espero estén muy bien hoy es 5 de enero del 2019 este miren cómo está hermoso el día miren amigas está el sol lo malo es que está frío pero está bonito el día algún día mire para allá arriba cercandito allá en el cielo allá en el cielo allá en el cielo no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor sabe está bonito aquí está mis a él amiga aquí está conmigo ya me dio desayunar ya me dio mi monocal y aquí estoy este ahorita voy a bañarme para animarme un poquito me voy a tomar mitad que me tomo para la energía de verdad que me siento tan agradecida y bendecida he recibido tantas tantos comentarios tan hermosos que me les digo que ustedes dios me pone personas buenas dios les va a recompensar grandemente y me voy a bajar porque luego me ponen derecho de autor porque estoy escuchando al estalizado marino cantitos cristianos este me dicen que vaya al hospital por el tanque de oxígeno hay varias que me han dicho te dejo de seguir por tu negligencia hay amigas de veras que gracias por el momento no las voy a obligar a estar a estas personas en mi canal a cómo va a ser negligencia si acabo de salir de unos días de emergencia y no es fácil que yo vaya y denme un tanque de oxígeno y pum me lo den no es fácil tengo que ir tengo que ir otra vez de emergencia ellos me tienen que checar bien no es fácil pues venga y dame el tanque de oxígeno no amigas pero hay personas que sólo van y y pues juzgan y me dicen pues lo siento pero te voy a dejar de seguir porque la verdad este eres muy negligente las personas no saben lo que uno vive sólo juzga no es fácil decir esto al otro pero amigas como dice sólo las personas sinceras y buenas están con uno en las buenas y malas las personas que tienen un corazón bien bonito bien hermoso que nos comprenden no ha pasado una situación similar me voy a bañar para animarme un poquito este en esta semana tengo mi cascan pero antes voy a ir a oncología tengo que hablar con la oncóloga mañana mañana lunes este tal vez este vídeo lo suba antes de que yo vaya y no sé si me vaya a internar cuando no una cosa otra pero pues tenemos que echarle ganas y no me vean como una víctima amiga sino que ustedes saben que estoy pasando por una dura prueba hay veces que voy a estar bien hay veces que voy a estar mal hay veces que voy a estar súper bien eso es lo que espero estar bien como estaba antes cuando bailaba o cuando yo con mis travesuras de andar sonriendo ojalá y vuelva a hacer esa yudicita que ustedes les les ayudaba a ver porque me dicen que les animaba a verme así y ahora me ven así pero no me vean como una víctima amiga yo no soy una víctima todos los seres humanos nos pasamos por esto y hay que orar hay que orar por todos los enfermos porque no soy la única hay muchos enfermos este hay muchos muchos enfermos muchas personas sufriendo hay que hablar por el mundo entero porque estamos pasando por momentos bien difíciles y puedes echarle ganas amigas no voy a echar un bañito y ahorita van a ver otra diferente ya me di un bañito para ver un poquito más animada me di una pintadita y este ahorita vamos a hacer de comer con misa viste a la como viste como con caldito como con cebolla jitomate chile así rebanadito y está le vamos a enseñar cuando vino me a como viste a la mexicana pero así con caldito y este condimentado con ajo cebolla y este pues gracias a dios amigas y a ustedes y pues mis hijos mis a él mi mamasita hermosa veo sus comentarios de ustedes son comentarios tan bonitos llenos de ánimo llenos de fortaleza y digo no ahorita me levanto me 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 doy mi bañuquis en una pintaduquis y miren amigas aquí estoy aquí estoy no puedo no estoy este me puse este moñito me gusta mucho este color y cargo esta pijamita ahorita acabo de subir una foto amigas de kevin el dos mil dieciocho en la navidad del dos mil dieciocho y ahorita yo si bajé mucho de peso mi nene ya creció más y este así que me tomé una foto para instagram ahí la van a ver y o aquí se los voy a poner ahorita y miren amigas haciendo cuando es las las bandulas que me mandó la familia rodríguez las tengo aquí y cargo esta pijamita y aquí ando amigas un poquito mejor pero mañana voy a ir al hospital a preguntar no puedo ir exigirles denme un tanque de oxígeno ahorita mismo no amigas tengo que irme si la oncóloga me dice me van a tomar la el oxígeno en la mano si ella me dice que me tengo que ir a emergencia me tengo que ir no es que voy y ya me lo van a dar no amigas me tienen que checar primero cómo está todo qué es lo que pasa por qué me falta el aire por qué me falta el oxígeno así que mañana primeramente dios que todo salga bien y pues echarle ganas amigas ahorita vamos a cocinar comisaje y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 De veras, si baja, si es menos de 94 o 90, es algo que se llama hipoxemia, o sea que no es normal. Y así que, y este, y me ando checando el oxígeno a cada rato, pero no ha bajado a algo de, que tenga que asustarme. y así que, me mido la, el oxígeno a cada rato, cuando me siento un poquito mal, me lo mido, me lo mido, si he bajado 89, a 94, 93, pero no sube a 97, 98, no, o sea que no estoy normal. he recibido también, he recibido también, ay amigas, es desesperante, pero pues todo mundo tiene, el derecho de opinar, que a veces que, me escriben pero, eh, ya son palabras muy, este, fuertes o muy, eh, ofensivas, que hay personas que las tengo que bloquear, o borrar el comentario, que soy muy negligente, no están en mi lugar, no están, en, en este momento que yo estoy viviendo, eh, no es fácil, dejar a mis siete nenes, e irme así, no es fácil, tengo que ver que tengan comida, tengo que ver, que todo esté listo aquí en la casa para ellos, este, no le puedo dejar todo a mis a él, este, porque él también trabaja, y, yo tengo que dejar, eh, que haya comida aquí en la casa, que haya, este, cosas para ellos, o sea, lo, indispensable para ellos, este, comer, comer mientras yo estoy en el hospital, y a mis a él, pues les prepara la comida, y, y, me tengo que preparar, y, este, pero las personas a veces, te tiran, y te buscan, no es fácil, bueno, solo Dios me entiende, y, Dios es hermoso, y él me entiende lo que estoy pasando, y no es decir, pum, ve, rápido, no, el oxígeno, no ha bajado, mucho, mucho, sí, siento que me hace falta el aire, eh, a ellos, ya tienen aquí todo, comida, ya está todo, ya está todo listo para ellos, y, pues mañana voy a preguntar a la oncología, a ver qué, qué me dicen, y pues sí amigas, este, gracias a las personas que me entienden, que, por gracias por sus oraciones, se los agradezco con toda mi alma, este, no es fácil todo esto, y hoy agarré fuerzas, y esas fuerzas vinieron del cielo, vinieron de Dios, porque a veces, si oye, no puedo, me di una pinta duques, ahí anduve, tratar de estar animada, porque cuando yo estoy triste o estoy tirada, mis nenes, lo sienten, yo los miro triste a todos, y así que trato de animarme, por más que, yo no pueda, saco fuerzas de donde no tengo, para, para que ellos me miren sonriente y alegre, este, y pues sí amigas, eh, solo uno que está pasando por esto sabe la lucha que lleva, la cruz que lleva, y Dios primeramente sabe todo, eh, perdón por hablar despacito, ya está durmiendo, mis nenes, ya está durmiendo mi saber, y este, pues gracias, gracias por todo su apoyo, gracias por todo su cariño, y, si Dios permite, y me da energía, me da salud, nos vemos para el próximo vlog, bye.